Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saboteanos pasamos por mexicanos Para pisar la cabeza Dependido de Dios Te alveno pisou la円ufe Pa' que se mergul Para pisar la God Dependido de Dios De Couldn Making Para pisar la cabeza Para pisar la cabeza Fizalo, písalo, písalo Fizalo, písalo, písalo Para que siente dolor Fizalo, písalo, písalo Písalo, 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 písalo Al enemigo de Dios Todo el limán de sus manos Ibamos a celebrar Que el momento de vivir nos vamos a celebrar Todo el limán de sus manos Ibas a celebrar Desde la cabeza que nos ha hecho el mar ¿Cómo dice? Písalo, písalo, písalo Písalo, písalo, písalo písalo Para que cierren el dolor Písalo, 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 písalo Píselo, 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 al enemigo de Dios. Píselo, 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 al que siente dolor. Píselo, 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 al enemigo de Dios. ¡Muchísima de Dios! ¡Todo saltando, 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 saltando! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver el paso del paso americano! Así como yo hago. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ustedes dos! ¡Pero debe dar peso pesado! ¡Háganle peso! ¡Hace! Píselo, 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 píselo. Abre mi fila de Dios Cuando levanten sus manos Íbamos a celebrar Que con el poder divino Lo vamos a disfrutar Cuando levanten sus manos Íbamos a celebrar Que no te puedes vivir, no lo vamos a pisotear Písalo, 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 písalo Para que sientas el dolor, písalo, 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 písalo Arrepentido de Dios ¡Toma de escuela! ¿Quién se sabe? ¡Toma de! ¡Vamos a desventaros con la última alabaza! ¡Vamos a recoliniándese! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya no me acabas con el último campeón! ¡Aquí ya no me acabas con el campeón! ¡Aquí ya no me acabas con el campeón! ¡Aquí ya no me acabas con el campeón! Como tú alabaras a Dios, paso a paso te diré, como alabar a tu Señor, levanta tus manos, levanta tus manos y hazlo como yo. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos y hazlo como yo. Vengo lidiando, vengo lidiando, vengo lidiando alabar a tu Señor. Vengo lidiando, vengo lidiando, vengo lidiando alabar a tu Señor. Vengo lidiando, 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 v A paso, a paso te diré, como a la mala, dice todo. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, mirándolo como yo. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, mirándolo como yo. Repolineando, 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 alaba a mi señor. ¡Barrota! Repolineando, 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 alaba a mi señor. ¡Fuertes palmas al rey!